Ahora vamos a activar todas estas capas y vamos a cambiarle su simbología por ejemplo le voy a dar un clic a pasivos mineros y vamos a buscar una simbología que se acomode a su representación vamos a utilizar esta de aquí le voy a dar tamaño 10 y le voy a cambiar de color le doy ok y miren como cambió la simbología de esta capa de tipo punto vamos a cambiar también la simbología de ríos le doy un clic y acá tengo la simbología de ríos le doy ok la de lagos le doy ok y las provincias de hoyón le voy a decir que no tenga un fondo y le voy a editar su línea le doy un clic en edit symbol me voy a outline y voy a buscar una simbología vamos a escoger esta de aquí y le voy a también cambiar de color que va a ser un color amarillo le doy ok y le digo ok y miren como nosotros podemos visualizar y cambiar la simbología de nuestro mapa algo que no podemos realizarlo dentro de un mapa en papel un mapa analógico esta es una de las potencialidades que poco a poco vamos a ir conociendo esta es una de tantas además una de las potencialidades que tiene la plataforma RGIS es que nos brinda unos mapas base si yo me voy aquí dentro de esa flechita hacia abajo puedo agregar adbase map tenemos varios mapas base por ejemplo vamos a escoger el de satélite lo agrego una vez agregado miren podemos ver los elementos ya reales mediante una imagen satelital y podemos ir gestionando así nuestro territorio vamos a remover esta capa con clic derecho remover para que no nos gaste mucha memoria